No interrumpas mi vida Ya no te puedo amar Solo sé que tu boca No la puedo besar Tengo un libro vacío Y lo voy a empezar Tengo sed de caricias Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página más Hoy me enseña la vida Que me quiera llamar Es la historia de siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor ni temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y volverla jamás Salud, salud 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 Salud, pariente Y arriba Michoacán Michoacán Por siempre Un amor que se fue Y yo espero mañana Comenzar otra vez Sin rencor Sin rencor Sin temores Quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte Y no dejarla jamás ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!